De mañana. Lo que pasa es que lamentablemente, en todo el que es político, igual que yo, nos ponen una bala que dicen, tígeres, corruptos, ladrón, delincuentes. No, pero tú sabes que yo no lo digo por eso. Oye, pero oye algo, es nuestro sistema. Yo lo digo porque... Por la personalidad, Jocó. Así como yo lo escucho a ustedes en la pausa y en el comentario anterior hablando sobre lo que sería, el presidente plantea una reducción en los fondos que le entregan a los partidos políticos. Yo veo a la gente que en los chats te dicen, no le entreguen nada, no hagan esto, quiten eso, los cuatro, que se lo cogen. La ley dice que los partidos que sacan hasta un 5%, le corresponde... El 80%. El mazo. El 80% de todos los recursos le corresponde a esos partidos. Pero hay que ver, si fuera de mi parte, yo regularía principalmente a esos que reciben el 80%. ¿Por qué? Porque reciben la mayor cantidad. Y los partidos pequeños, aunque tienen quizá menos incidencia y que se prestan más a corrupción con ese dinero que les entra, porque, como decía un joven en la red, esos partiditos que ni siquiera local tienen, ese dinero está para alquilar local, para hacer programas de crecimiento en el partido. Información que habla de un 10% para la educación de los militantes. Claro que sí, y para la educación de los militantes. Entonces, lo que pasa es que no lo emplean en eso, lamentablemente. Si lo emplearan en lo que dice la ley, porque lamentablemente estamos en un sistema político, que es nuestro sistema. El sistema de aquí dice, aquí no hay un rey que diga, va a ser fulano en tal sitio. No, 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 aquí hay un presidente electo constitucionalmente y los diputados, senadores, síndicos y reidores también. Entonces, lamentablemente es nuestro sistema. Lo que yo creo que si a usted le entregan mil pesos a un partido, usted debe decir en qué usted inició. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado financie los partidos políticos? Es que, óyeme, el sistema nuestro hace que tenga que financiar obligatorios. Pero la pregunta es, Luisito, perdón, es ahora para el 2021, que ese es el tema que estamos tratando. Oye, 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 mira, no es posible que el país, el gobierno no lo financie. Porque, por ejemplo, cuando el PLD arma su congreso, Juan Bo, con todos sus dirigentes, es un evento que sale costosísimo, reunir dos mil, tres mil personas en un evento que dura de cuatro a cinco días, eso tiene un costo enorme. Entonces, son cosas que yo creo que deben regular y que deben informar a través de la Cámara de Cuentas en que invierten esos recursos. Si es presidente, en si es... El doctor es un político, él está claro de ello. Luis, oye, yo estoy claro. Ahora, si los chelitos son muchos, yo estoy de acuerdo que si hay que tumbarle la mitad, que se la quite. Luis, son muchos. Si usted no justifica ese gasto, vamos a quitárselo. Nosotros te invitamos para hablar del manejo del COVID en la provincia. Háblame de eso. No, pero yo pensaba... Sí, no veo política. No, 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 pero no me inviten a hablar de COVID. No, 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 pero... Mire, invítenme a hablar de COVID, invítenme a hablar de política, invítenme a hablar de muchísimas cosas. Porque ustedes saben que yo soy versátil y que también el nivel dirigencial que tengo en el partido me permite dar informaciones de todos los que ustedes quieran. A propósito, Luisito, Pimentel, se están quejando los municipios de Pimentel. Déjame, déjame, me pueden preguntar, yo soy un libro abierto. Oigan, antes que nada, quiero dar una información triste, y es que la familia Mora Rosario pasa por la profunda pena de informar el fallecimiento de mi cuñado, Macario Mora. El dueño de la librería Mora. Ay, no me diga, Macario, es mi amigo. Es a toda la gente de Pimentel, Macario es de Pimentel, mi hermana... ¿Cuándo falleció? Falleció esta noche, anoche. Macario es mi cuñado, sus restos estarán expuestos, están expuestos ya en la funeraria de las Mercedes. Vamos a hablarlo ahí, respetando todo el distanciamiento físico. A los compañeros nuestros de Pimentel, se nos ha ido un amigo, un hermano, un padre, y lamentamos el fallecimiento de Macario, mi cuñado. Ahora sí, seguimos, vamos con el COVID. Señores, miren, ¿cómo estamos actualmente el COVID aquí en la provincia de Duarte? Hasta la fecha de hoy nosotros tenemos 1.554 casos positivos. Positivos no quiere decir que solamente a 1.554 gente le ha dado el COVID. Porque a mí me dio el COVID y no me contaron. O sea, hay muchísima gente que le ha dado el COVID y que no se ha realizado la prueba y por eso no aparecen en los datos como en lo positivo. Tenemos de las últimas pruebas que se han hecho, 6 casos nuevos, 269 casos que le estamos dando seguimiento de manera domiciliaria. ¿Qué significa eso? Y eso es muy importante. O sea, que nosotros tenemos 269 casos registrados que están positivos que son también entes de contagio. Ustedes entienden porque entonces tenemos las personas en la casa, tranque, se pongan los solos en una habitación. Pero todo el entorno de esas personas que también se le están realizando las pruebas son entes también de contaminación. Tenemos 1.204 recuperados hasta la fecha y 165 fallecidos que se les realizó la prueba del COVID. Porque son números también que nunca estuvimos de acuerdo y que no estamos de acuerdo tampoco. Porque cuando fallece una persona que no se le ha hecho la prueba del COVID, no nos lo están poniendo como que falleció por COVID, sino que lo están poniendo por otras causas. Entonces tenemos de las 114 camas. Un momento, un momento, doctor. ¿Cómo así? O sea, una gente fallece de COVID y le ponen otra causa. No, no, no. Oye, ¿qué pasa? Hay enfermedades sistémicas. Por ejemplo, un paciente, se murió un señor de Pimentel hace unos días con 87 años, pero un paciente diabético, con problemas cardíacos y también tenía el COVID. Murió por COVID, a veces se le ha hecho la prueba. Pero tú puedes encontrar ese mismo paciente que fallezca en su casa y que lo haya agarrado el COVID, que no se le haya hecho la prueba y falleció por un problema de diabetes, por un problema cardíaco, hizo un paro cardíaco. ¿Tú comprendes? Sí, claro. Entonces, es muy difícil a veces darle seguimiento a todo el que se puede. Y por eso, en los meses de febrero y marzo, cuando hacíamos las denuncias, de que si aquí en San Francisco de Macorí la media dice que en este municipio se mueren de 10 a 15 personas todos los meses y que rápidamente aumentaron a 60, entonces vamos a verificar dónde están esos 45 o 50 personas que no nos dicen que se están muriendo por COVID, pero que nos dicen que se están muriendo por otra causa, pero que no aparecen en los fallecidos por COVID. ¿Tú entiendes? Correcto. Es un problema que lamentablemente es algo nuevo. Todo lo hemos ido aprendiendo a la carrera, tratándolo, por eso manifestamos que el mejor equipo de COVID que hay aquí en el país es este de aquí de San Francisco de Macorí, porque es el que más paciente ha manejado y el que más situaciones difíciles ha manejado y es el equipo que más ha aprendido. Por eso, desde Samaná, Cotuía, hasta Hermanas Mirabal, todo llega aquí. Y entonces encontramos que se murieron 3, 4 en San Francisco de Macorí. No, se están muriendo aquí, porque aquí es que llegan todos los pacientes de COVID de la región. ¿Desde cuándo está así, doctor? Que están llegando aquí. Sí, porque teníamos la información específicamente de que ciertamente traían gente hasta de Santo Domingo. Lo que pasa es que el centro de Huiza es el primer centro que se preparó específicamente para atender el paciente de COVID de cuidados intensivos. Ahora, antes que los otros centros estuvieran preparados, venían hasta de Monte Plata, Monte Cristi, directamente aquí al centro de Huiza. Ya tenemos otros centros preparados en la capital y en otras zonas del país que ya solamente aquí estamos recibiendo desde Samaná, Cotuía, hasta Salcedo, en ese cuadrante completamente. Pero terminaste con los datos de las 114 camas que tenemos disponibles para COVID. Tenemos 27 ocupadas y tenemos 87 camas disponibles, o sea que la cosa está más o menos bien. De los 28 ventiladores que tenemos disponibles para COVID, lo tenemos libre todo. O sea, al día de hoy nosotros no tenemos ningún paciente con COVID con un ventilador en los centros. Entonces tenemos 7 pacientes en Huiza, de los cuales tenemos uno en cuidado intensivo, pero no tiene ventilador. Y de esos 7 pacientes, 3 corresponden a la provincia de Duarte y 4 a otras provincias. Uno de San Francisco, uno de Villarriba y uno de Barraquito, los de aquí de la provincia de Duarte. En el siglo XXI tenemos 2 de San Francisco, uno de Villarriba y uno de Pimentel. Y atención Pimentel, a la gente de la calle Luperón en Pimentel. Se han muerto 4 personas en esa zona de ahí. Si hay personas positivas en esa zona, señores, tránquense, mantengan el distanciamiento. Porque entonces yo me meto allá con la policía, empiezo a trancar gente y el malo soy yo. Vamos a respetar el distanciamiento, miren. Y no se puede hacer un operativo para ubicar a esa gente, hacerle pruebas y ver quiénes están infectados para tomar las medidas. Cuando inmediatamente aparece un paciente positivo, se evalúan todas las personas del entorno y se les realizan las pruebas. Entonces se envía el paciente a aislamiento y se aísla en su casa. Ahora, cuando ya el paciente tiene fiebre y tiene otros síntomas, ya sí se lleva a un centro clínico, ya sea a Guisa o a uno de los otros 4 centros que tenemos aquí preparados específicamente para... ¿Cuáles son esos centros? Son el siglo XXI, Materno e Infantil, INEME y el Centro Médico Nacional. Son los únicos centros que están habilitados para trabajar pacientes con... ¿Nacional? Nacional, INEME, Materno y Siglo XXI. Luis, una pregunta. ¿Cuántas pruebas se están haciendo diarias? Mira, por ejemplo, en el día de ayer se hicieron 86, se tomaron 86 muestras PCR en la Escuela Paulina Valenzuela del sector Ugamba. 86. 86 se tomaron. Miren, se están haciendo operativos de prueba martes, miércoles y jueves. Y todas las instituciones públicas que han requerido, que a todo el personal se le... Mañana van a Edenorte y a todo el personal de Edenorte se le van a tomar la prueba. Eso, cada director de institución que requiera y solicite que se le realicen la prueba, a todo su personal se le envía. Además, se fue a Jaya, se fue a La Peña, se ha ido a Pimentel, a Las Coles, al Bajo Yuna, Castillo, donde quiera que requieran y aparezca un paciente con COVID positivo. Inmediatamente el equipo epidemiológico de salud pública va a la comunidad y se hacen los levantamientos y se toman todas las pruebas. Y cualquier persona que no tenga el dinero para pagar una prueba en referencia solamente tiene que ir a salud pública y allá mismo se le toman las muestras y se envían a la ciudad de Santo Domingo. Todo el mundo. Hay pruebas para toda la población. Totalmente gratis. Ahora debemos entender que si usted no tiene ningún síntoma de COVID, usted no tiene para qué utilizar una prueba que la puede utilizar una persona que realmente la necesite. Doctor, en principio veíamos que existían lugares, ¿verdad?, para reclutar a las personas con COVID, pero que no estaban en estado de gravedad, que no necesitaban estar hospitalizados. Doctor, ¿qué se está haciendo específicamente ahora? Porque vemos que no hay lugares donde la gente lo aíslan. Bueno, pero yo te di un dato de que tenemos 269 personas en su casa. Pero en su casa, doctor. Espérate, pero si tú tienes un paciente con COVID en tu casa y nosotros te enviamos a que lo aísle, lo tengas solo en una habitación, que todo el mundo evite el contacto con esa persona, todo el mundo usa su mascarilla y el paciente está aislado en su casa. Nosotros no tenemos, lamentablemente, el país, el mundo no tiene donde tener todo el paciente que tenga algún síntoma de COVID. No lo tiene. No, no, claro, eso se entiende. Entonces, por eso, aislamiento domiciliario está en su casa. Ahora, inmediatamente usted tenga una fiebrecita, un problemita en la garganta, de garítese para la química, busque su médico, porque si mire, si usted es mayorcito de edad, es diabético, hipertenso, cualquier problema hepático, cualquier problema sistémico, o respiratorio, si usted es un fumador de juca, oiga, si el COVID lo agarra, se lo lleva, lamentablemente. Esto es una pandemia, la pandemia se termina cuando le da a todo el mundo, y todo el mundo se inmuniza, señores, hasta que aparezca la vacuna. Y todas las vacunas, ustedes oyen que Alemania, que Italia, todo el mundo vacuna. Duran dos años, señores, para preparar una vacuna. Y entonces, después de esos dos años, están probando muchísimas vacunas en América del Sur, a todos esos indígenas lo están llenando de vacunas, probando vacunas. Pero entonces hay que esperar las respuestas del organismo ante esa vacuna, y ante otro brote, porque a ti te ponen una vacuna, probaron una vacuna contigo, pero si tú no entras en contacto con un paciente positivo que te pueda contagiar, tú no sabes si esa vacuna fue eficaz. Tú comprendes, entonces son muchas cosas, la medicina es así, el COVID se va a terminar, cuando le da a todo el mundo, aparezca la vacuna, y a todo el niño que nazca, entonces lo vacunamos. Entonces, antes que me hagan otra pregunta, y hablando de vacuna, hoy se inicia una campaña nacional de vacunación contra la influenza, que también es otra gripe, igual que el chico mullo, que muere mucha gente. Entonces, oigan, entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Que tenemos un paciente, porque ya estamos en los meses de la influenza. Sí, sí, sí. Un paciente que coge otro tipo de gripe, influenza, chikungunya, cualquier gripe de esa, entonces, ¿cree que tiene COVID? Sí. Sí, ¿se confunde? Se confunde, porque los síntomas son parecidos. Entonces, empezamos la campaña hoy. Toda la persona, Latina, mujer embarazada, persona mayor de 65 años, los niños de 6 meses a 2 años de edad, y todo el personal de salud será vacunado en la unidad de atención primaria más cercana. Solamente tiene que dirigirse a su UNAP, y si usted tiene algún paciente que no puede caminar, que no puede salir de su casa, solamente vaya a la UNAP más cercana, y uno de los médicos que trabajan ahí en la UNAP... Policlínica, doctor, Policlínica, la gente le llama Policlínica. Bueno, bueno, son unidades de atención primaria, porque también hay otros lugares que hay Policlínica, que son distintos. Sí, pero la gente normalmente... Bueno, o a la Policlínica, o también a la Policlínica, vaya a la UNAP o a la Policlínica. O al hospital, también, o al hospital, a cualquiera, pero vaya a su centro de salud más cercano, señores, miren, y vacúnense. Además, estaremos vacunando a todo el personal de salud contra la disperia, el tétano, y la vacuna contra la hepatitis. Eso no quiere decir que se han suspendido paralizadas todas las jornadas de vacunación. Este problema del COVID ha hecho que si usted tenía que llevar a un niño a vacunar, usted no iba al hospital. Vaya, pónganse al día con su tarjeta. Todos los programas de vacunación están activos. Todas las vacunas están en la UNAP y en los hospitales. Lleve a su niño, ponga su tarjeta al día, que ahora también, como no hay clases, donde también a veces en los colegios le exigen la tarjeta diciendo que lo vacunaron. No, no hacen. Estamos retrasados en todo eso. Entonces, a las personas que vayan a las policlínicas, a las UNAP, a los hospitales, lleven su niño. Y todas estas personas que hablamos, principalmente los mayores de 65 años de edad, que vayan desde el día de hoy por la UNAP o policlínica más cercana y vayan a vacunarse para que, en vez de llevárselo el COVID, entonces no se lo lleve la influenza. Doctor, tenemos nosotros una situación que no solo es de San Francisco y la provincia o las regiones, sino del país. La aglomeración de personas. Los fines de semana, eso es un desacato, es un descontrol. Yo decía aquí que nosotros parece que estamos en Semana Santa o estamos en época de Navidad. Estamos en todo menos en COVID. No, no es eso. Es que... No, hay algún problema. Tú has oído el dicho que dice, tú tienes un muchacho tranquilo en la casa, que lo tienes presionado, y cuando tú sueltas el muchacho, que encuentra un pedacito donde... Correr. Correr. Tú dices, ese muchacho, ese muchacho encontró donde correr, pues está suelto. Entonces, oigan qué pasa con eso. Tenemos una población que desde el mes de febrero, marzo, ha estado trancada. Pero miren, el Ministerio de Salud Pública, mírame esta tarjeta aquí. Comenzó a hacer un levant... Esto es una muestra, esto no es de San Francisco de Macorí, es una muestra que nos las entregaron para enseñárselo a la población. Aquí, doctor. Del trabajo, cógela ahí, mírala ahí, mírala ahí. Eso es un nombre con un ejemplo. Ya. Sí. Perfecto. Miren. Nosotros estamos haciendo un levantamiento por todos los restaurantes, bares y los negocios que tienen mucha acumulación de personas. Por ejemplo, aquí en Telenor, aquí en este salón, que viene mucha gente, nosotros vamos a venir aquí a la planta física y le vamos a decir, en este salón, de acuerdo a la cantidad de metros que tiene el salón, respetando el distanciamiento de un metro y medio por cada persona, aquí caben, por ejemplo, 60 personas. Y se lo vamos a establecer en esta ficha que va a estar firmada por el inspector y por el director de salud. Va a tener el nombre del negocio y la cantidad de personas que usted puede tener dentro de ese negocio. Cuando tú llegas y luego tú sabes... Cuando usted llega al local, no solamente eso, el dueño del local sabe, por ejemplo, que en este negocio caben 20 personas. Si usted mete 25 y a usted se le tira a la policía, los inspectores de salud pública, entonces no grite porque le cerramos el negocio por seis meses, por un año. Claro, eso está correctísimo. Pero ya usted sabe que usted solamente puede albergar 20 personas en ese salón. entonces lo estamos haciendo fácil. Estamos haciendo un llamado a todos los comerciantes que le abran la puerta a nuestros supervisores que van a evaluar el local y cuando se le entregue esto y la policía vaya y usted puede tener 20 y nada más tenga 18, la policía, ni puede llevarse a nadie preso ni puede cerrar el negocio porque la única institución que está facultada para poner cualquier tipo de impedimento a cualquier local es el Ministerio de Salud Pública. Hago la aclaración. La Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía son un equipo de apoyo al Ministerio de Salud Pública. Ahora, eso no quiere decir que usted esté en la calle o en cualquier negocio y respetando el distanciamiento físico y que la policía no se lo pueda llevar a preso. Porque ustedes tienen un corro de 20 gente todito junto sin macarilla bebiendo romo bebiendo lo que sea. Ojalá sea haciendo chiste. Pero sin respetar el distanciamiento físico la policía puede actuar en ese aspecto. Hay normas por la pandemia entonces debemos respetarla. Si usted quiere salir para el medio a cherchar mantenga el distanciamiento. Si usted anda con su esposa nosotros no le vamos a prohibir que usted esté al lado de su esposa porque usted duerme con ella. Usted entiende. Pero si usted tiene otra persona que no está en su entorno que no vive con usted entonces mantenga el distanciamiento y así vamos a evitar el contagio. Todos los negocios van a tener esta ficha en toda la provincia porque se están instalando supervisores en todos los municipios y en todos los distritos y se están haciendo los levantamientos de rigor para a cada negocio darle su cartilla que dice la cantidad de personas que puede permitir en cada establecimiento. Doctor, este trabajo me parece algo fenomenal partiendo de que no se había hecho anteriormente pero saliendo un poquitito del tema ya del COVID me gustaría preguntarle si aquí en la provincia bajo su dirección se tiene pensado hacer un plan parecido pero con los negocios de venta de comida para la supervisión. Por ejemplo, que aquí nadie supervisa o supervisaba lo que tiene que ver con el aceite desde la fritura. Nadie supervisaba por ejemplo el manejo de los alimentos de comidas rápidas. Salud Pública bajo su dirección ¿tiene un plan o piensa desarrollar un plan con relación a esto a regularizarlo y a supervisarlo? Mira, Salud Pública tiene departamento para todo eso. Lo que pasa que si los departamentos no actúan las cosas no se ven. Yo recibí cuando yo entré al despacho una serie de tarjetas de levantamiento que se hicieron en el negocio de aquí de San Francisco de Mancorí que hicieron los inspectores y no la he devuelto porque yo voy a revisar de nuevo. Entonces, un levantamiento que no fui yo que lo envié a hacer y me la llevan. Tenga, doctor, fíjela. Oigan eso. Están todos parados allá así que los comerciantes que enviaron su solicitud incluyendo la sirena supermercado grande de aquí que esperen que un equipito nuevo va a hacer de nuevo el levantamiento donde yo sepa en realidad cuáles son los resultados y si son los mismos el levantamiento que se hizo amén, perfecto, pero yo no puedo firmar un levantamiento que se hizo que no fui yo que lo envié a hacer y no sé tampoco cuáles parámetros se hizo el levantamiento. Entonces, todas esas pequeñas cosas yo estoy consciente que todas se deben mejorar porque todas van en deprimiento de la población. ¿Entiendes? Miren. Y no se ha cerrado aquí por ejemplo en la provincia yo no he escuchado nunca que se haya cerrado un negocio por insalubridad. Mira, pero esas cosas lo hacen tú porque no sabes mira. Y aquí hay lugares que tú vas que tú dices mira, mira ayer ya aquí hay lugares fritura que el aceite el aceite después que usted lo usa entonces lo meten galones y se lo venden a otra fritura para que sigan friéndose. Oye, esa vaina. Entonces, lamentablemente es así. Eso yo no lo sabía. Claro que oigan eso lo compran eso es dinero mi hermano te compran tu pote de aceite y siguen friéndose en otra parte esto es un reciclaje. Lamentablemente vamos a ver cómo controlar ahora la población si mira yo hago mucho muchas veces he hecho muchos descuentos cuando yo vivía en la capital nosotros vivíamos en una pensión frente a la universidad y el agua que nosotros mira me pusieron la musiquita a mí tienen que darme una hora cuando yo vengo aquí mira así es que para la musiquita yo no lo voy a decir Eugenio miren el agua que usábamos el agua que usábamos para tomarla cogíamos de la llave y el agua parecía jugo de limón la metían en la nevera y nosotros no la bebíamos y no nos hacía nada pero ya que uno vive de otra manera ha aprendido a consumir agua buena ya yo me bebo un ching de agua de esa y es para doctor dos cosas volviendo a la parte de la realización de pruebas que es importantísimo un momento que no se puede ir sin hablar de la parte política si usted habló de 86 muestras en el día de ayer PCR si no sé si hay rápidas como especificó muy bien que eran PCR en Ugamba en Ugamba recibimos la información porque un amigo televidente nos la suministró en la parte de comunicación de la provincial provincial cierto sería bueno mayor orientación a los ciudadanos a través de los medios por ejemplo lo de la vacunación para la influencia y demás virus si usted hubiera venido aunque parte de la parte de comunicación pues la gente no se entera que se está haciendo en ese sentido para que la información llegue a la gente y la cantidad de pruebas la considero poco usted me en ese sentido me corregirá o nos informará cómo se está manejando se tomaron 86 pruebas porque fueron 86 personas o sea el Ministerio de Salud Pública tiene si van 500 gente le hace la prueba a 500 gente nosotros tenemos prueba disponible prueba disponible para todo el que vaya cuando se hace una jornada y se invita a todos lugares por ejemplo fuimos a la peña y el alcalde de la peña se encargó de convocar toda su comunidad y fueron todas las personas a hacerse su prueba y se la hacemos a todo el que perdón cómo sabían que iban a estar en Ugamba ustedes ayer nosotros lo supimos porque Hipólito no porque la junta de vecinos de allá de Ugamba fue que nos hizo la solicitud y ellos como junta de vecinos son los encargados de en su entorno promocionar y llevar a todas las personas a hacerse la prueba exacto eso era entonces Luis hay problemas en el PRM y que pasa en el PRM aquí se habla de que hay todavía no se ha resuelto el tema del regidor que lo nombran como no pero ya Rodríguez renunció cuando Rodríguez renunció hace más de 10 días doctor claro que sí que Rodríguez renunció lo que nosotros no hemos hecho es llenar la vacante Rodríguez todavía pero ya Rodríguez renunció y el otro tema básico es el hecho de la diputación de Olmedo que está entre Dorina dice que le corresponde a ella y Olmedo dice que le corresponde a su hermano porque se fajó bueno ¿qué va a hacer el PRM? bueno eso es una decisión del presidente de la república ¿cómo del presidente? claro oigan una cosa pero ven acá y los electores y los electores no 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 espérate 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 los electores no tienen nada que ver en eso ¿por qué? porque usted está hablando de una vacante en el congreso que la ley establece que el partido debe presentar una terna de tres personas y entonces el congreso decide entre esas tres personas quienes son ahora el partido encabezando por el presidente de la república decidirá quienes son esas tres personas que van en la terna yo quería que me pusieran a mí claro para llegar por ahí sin pasar por go usted no fue candidato hasta ahora pero es que la ley así mismo lo es el hermano déjame decirte algo carolina la ley no establece que para usted estar en la terna haya sido candidato la ley establece no 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 yo tengo razón la ley establece regularmente oye lo que se ha hecho regularmente que como el candidato hizo su inversión en su candidatura o te ponen la esposa o te ponen un hermano pero ahí decidirán ellos allá arriba lo ven ahí los cuartos que le decía tú no entiendes oye mire mire déjeme decirle algo no hay una cosa que se parezca más a un político le voy a decir que quien que un comunicador que un miembro de participación ciudadana óigame oye porque todos tienen aspiraciones políticas señores si no pregúntenle a Francis señores miren miren lo que pasa es que todo esto es político señores vivimos en un sistema político y aquí el que menos te dice que nunca quisiera ser político si lo ponen y le dicen mira tú no eres político pero 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 tú podrías ser regidor pero te vamos a poner la diputación en la vacante de Olmedo que tú crees perfecto pero no quiero decir que esté bien pero tú entiendes entonces lamentablemente ahora que tú me digas que hay cosas de la ley que hay que cambiarlas si debiera ser y que si así como tú dices pero siempre la ley es justa tú entiendes pero así como tú dices que te dijeran ok si un diputado sale vamos a darle la diputación al que quedó atrás si fuera por mí oye fuera lo mejor vamos a legislar para él tú comprendes sería lo mejor y así nadie y así nadie estuviera aspirando a una cosa quizás si merecesela tú comprendes como por ejemplo para otro lado como por ejemplo el alcalde si el alcalde sale por una u otra razón sabe que la vicealcaldesa que entra o el vicealcalde si un rededor sale sabe que es el suplente que entra ah pues entonces no ya el caso de Rodríguez no hay que decirlo bueno lo que pasa es lo que pasa es que el suplente de Rodríguez es el ingeniero Kelvin Gruyón que está que está designado en el ministerio de obra pública y entonces ahora como ese suplente no va a menos que él decida no yo no voy para obra pública me voy a quedar en el ayuntamiento entonces el partido tiene que hacer prácticamente lo mismo que se hace con los diputados presentar una cena para elegir quien va a ocupar esa vacuna doctor por último de mi parte ah tú vas a preguntarte ahorita de los dirigentes del partido de los cargos y la cosa miren señores lo que ustedes pueden estar seguros es que se van quienes se van como hacen todo el que tiene un cargo político en una institución pública va a haber cambio si claro y nosotros tenemos aquí aquí es la norma el PRM ganó es la norma entonces entonces oye no porque ahora lo que más se busca es un padrino déjenme hacerle un cuento miren ahora lo que más usted tiene es una gente diciéndote espérate pero yo soy peleadita pero yo voté por Franklin pero yo soy peleadita pero mira mi familia entera votó por ustedes a mí hay que protegerme todo el que llegó ahí por un cargo político debe entender que usted o se va o cuando viene a ver por su manejo profesional en la institución la institución entienda que usted es una persona necesaria en esa oficina porque usted no puede desarmar una institución yo no puedo llegar a salud pública y sacar todo el personal de ahí sin yo tener ningún tipo de experiencia en ese manejo de esa institución y arrancar de nuevo de que llegué yo se van toditos entre no las cosas lamentablemente no sé doctor por último como dirigente del PRM sabemos que muchos de los funcionarios del ayuntamiento se han ido para el gobierno con sobravas razones naturalmente y prácticamente se ha visto a un alcalde solo no tiene el PRM esa reserva para ir sustituyendo pero tú dices solo porque Canela se le fue no pues se fueron muchísimo el alcalde dijo aquí en este programa que 21 22 de 24 funcionarios se le fueron pero la mayoría no tiene el PRM de reserva ahí para ocupar pero oye una cosa que está en cultura oye una cosa en medio ambiente déjame decirte algo pues yo fui alcalde todos los alcaldes viven gritando por el exceso en la norma si el alcalde municipal nuestro mi amigo y hermano Siquión con esa gente que le vamos sacando yo creo que se va a ir poniendo a tono a lo que dice la ley entonces lo que tiene que elegir que personal usted tiene que le pueda realizar el trabajo que usted necesita en esta institución Siquión un gerente y lo ha demostrado en su vida profesional y en su vida política un ayuntamiento sea cual sea solamente hay que gerenciar así es si usted necesita otra gente que le haga el trabajo que le estaba haciendo Canela ahí busca el perfil como está haciendo el gobierno con los perfiles pero lo que ahora tiene o no tiene el PRM reserva aquí en San Francisco para ocupar los puestos por ejemplo de Canela claro que sí pero luego se fue para claro que sí óyeme para planeamiento urbano mira mira que incluso me dicen que Canela llegó un momento que lo ocupó los dos puestos juntos déjame decirte algo todo el que quiera un expediente cien doscientos quinientos mil que me lo pidan porque yo sí tengo expedientes de gente que quiere trabajar aquí lo que más hay personas con deseo de trabajar tú estás diciendo entonces como que es que no oye una cosa oye una cosa pero si que yo es un administrador es un administrador que pida personal o que lo busque de su entorno porque es un dirigente más viejo que yo y él tiene personas y si a usted cambia a su tesorero busca una gente que cumpla con los requisitos y con el perfil y un tesorero que pueda hacer un buen trabajo y oye una cosa Carolina mire un llamado a todos los dirigentes nuestros del partido que tienen están desesperados porque no llegan al nombramiento y toda esa cosa se está trabajando se está trabajando con perfiles profesionales doctor pero déjame acabar de decir esto Carolina mira que se mira a los dirigentes que se estén tranquilos que nosotros tenemos aquí aproximadamente 5 mil espacios disponibles para todos los dirigentes del partido y que todos 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 sin excepción todos van para el gobierno el doctor es como el doctor es como Julio Vargas que hace una pregunta a través del whatsapp el doctor es como y mira déjame decirte gracias y mira que hemos tenido muchos problemas con los cargos regionales porque por ejemplo cualquier posición un director regional que también la quiere también la quiere cotuir la quiere salcedo la quiere en agua la quiere samana pero tenemos a Chubaca en agua también majareteando su cargo para su gente entonces hemos tenido problemitos ahí que gracias gracias al trabajo que han hecho en la capital Franklin Olmedo es que hemos conseguido lo que tenemos y somos al día de hoy la provincia que más directores provinciales y regionales tiene ocupado ya en el gobierno eso es importante una pregunta doctor Ardely Rosario dice buenos días es para decirle que en la Yaguiza hay muchas personas con COVID que investiguen eso en la Yaguiza dice otra persona el 0708 que piensa ella que por qué están durando tanto para entregar los resultados si te voy a hablar de eso ahora mira en la Yaguiza solamente a través de su junta de vecinos hay COVID en todas partes si no hacen una solicitud formal inmediatamente en esa semana se va allá y se toman todas las muestras ¿por qué se está durando tanto tiempo? no es por deficiencia es que una prueba PCR dura aproximadamente cuatro cinco y seis días para dar los resultados entonces ¿qué se está haciendo? cuando ustedes se están realizando también pruebas rápidas y cuando una prueba rápida te da falso positivo entonces se le hace la prueba PCR correcto tú comprendes entonces no es no es por deficiencia del trabajo sino es que la prueba exige una cantidad de días para eso ahora oye algo Carolina estamos trabajando en la habilitación rápida del San Vicente del Paú el área del laboratorio para que se procesen las pruebas aquí en San Francisco y el centro médico hay otra mejor hay otra mejor el equipo que tenemos en San Vicente del Paú procesa cuatro muestras cada cada hora significa que podemos procesar 48 muestras por día pero el centro médico siglo XXI va a traer un equipo que va a procesar 90 pruebas en una hora o sea que lo va a hacer más rápido inclusive de como lo hace el laboratorio una capacidad de respuesta rápida muy bien pero ya estamos habilitando el doctor nos vamos a las 11 no hay que en la semana de entrevistas exacto hay que traerlo de nuevo así que Giovanni ya tú sabes porque hay muchas cosas que completar con Luis lo que tiene director provincial de salud dime en comunicación allá en la provincial bueno en la provincial ya nosotros no 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 en la provincial nosotros solicita oye nosotros solicitamos informar al departamento de recursos humanos que no cree en la plaza para dos personas en el área de comunicación que eso existe en la regional que no había aclarado del servicio nacional de salud que nunca funcionó hay que decir no lo espérate espérate nunca funcionó ah que nunca funcionó yo lo digo yo bueno pero déjame aclararte algo el servicio nacional de salud con respecto y lo que es salud pública el servicio nacional se encarga de la administración de salud por eso bajo la dependencia del servicio están todos los hospitales y todo el área administrativa salud pública se encarga directamente con enfermedades llámese COVID llámese dengue llámese malaria hay campaña también ya que arrancó de vacunación de perro la gente que tiene su mascota todas esas cosas bien pero bien tienes tiene que volver doctor pero me tiene que durar me tiene que durar una hora cuando yo venga para acá agradecemos a Luis Rosario la participación hay un saludo oye oye Yeryan Yeryan mira entiende vamos a ver Yeryan nos vamos a la pausa un saludo besote grandote a Lian a Lian a Pedro Luis a Scala a Marilu son mis hijos saludos para ellos bueno nos vemos en breve todavía queda más